La situación es crítica porque llevamos un montón de meses sin llover, arrastramos la sequía de la campaña anterior y no hay previsiones de lluvia a corto plazo y como ves el trigo ya está perdido, casi perdido, y va a ser muy difícil recuperarlo. Aquí solemos empezar a cosechar sobre el mitad de junio, 13 de junio, por ahí. Pero este año, bueno, lo más probable es que ni se pueda cosechar. Claro, no se ha llegado al mínimo de rentabilidad para cosechar, la planta tampoco se va a desarrollar lo suficiente. En la ribera se va a perder bastante cosecha, la del secano está perdida ya y la del regadío, pues al final no sé si tendrá los rendimientos medios o no tendrá, porque al final la temperatura también afecta. Y si las temperaturas también son altas, es que se está juntando que no llueve con unas temperaturas muy altas para las fechas que estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!